¡Suscríbete al canal! ¡Hey! 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 Hoy me encuentro en un rancho gigante con mis amigos del Axe. ¡Hola! ¡Hola! Esto va a ser muy divertido porque hoy vamos a ver caballo, cascas y otras cosas del rara. ¡Hey! ¿Por qué no buscas una montura y vamos a montar? ¡Woohoo! ¡Esto va a ser ses... ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Miren dónde estamos! Estamos dentro de un verdadero Axe traerá los caballos y mientras tanto traerá la familia ¡Miren! Aquí es donde descansa un perro vaquero. ¡Qué divertido! ¡Uh! ¡Y aquí está otro! ¡Ah! ¡Jeje! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Y otro más! ¡Miren! ¡Vamos! ¡Debe... ¡Debe estar trabajando porque la puerta está abierta! ¡Debe estar con los vaqueros! ¡Pero miren! ¡Hola! ¡Está vacío! ¡Pero miren! 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 ¡Pero miren Música Música Hey gracias Blippi por traer el equipo Po Aquí tenemos, la rienda Y el vaquero Vaquero Usa la, al Rienda Para manejar el caballo Muy bien, Blippi, tu turno Muy bien Este caballo es marro oscuro El nombre de este caballo es Lo usamos a ella y a los otros caballos para mover el ganado por el rar Quede muy mareado Fue tan divertido grabar en este rancho gigante Entra al canal de YouTube Dax para que veas más videos del rar Muy bien, adiós